Esta meditación guiada la centraremos en obtener un aumento de nuestra autoestima. Repetiremos una serie de afirmaciones positivas con el fin de que se graben en nuestro subconsciente y así alimentarlo con frases que nos ayuden a obtener nuestro propósito. Muchas veces perdemos nuestra autoestima porque la construimos partiendo de lo que los demás piensen de uno y eso es construir un castillo de naipes. Con una pequeña brisa se nos derrumba. Hoy intentaremos reprogramar nuestro cerebro para empezar a tomar las riendas de nosotros mismos. Tu autoestima depende enteramente de lo que tú piensas de ti. Ten paciencia. Al principio, para tu subconsciente, quizás sean frases vacías, carentes de sentido. En definitiva, no se las creerá. Hoy utilizaremos la autosugestión consciente para cambiar esa tendencia. Escúchalas con fe y con gratitud. Intenta repetirlas en silencio. Si pierdes la concentración, no te agobies, no te culpes. Aunque prestes atención a otras cosas, tu mente las escuchará. Simplemente regresa y sigue escuchando y repitiendo tranquilamente. Busca tu lugar preferido para relajarte. Inspira profundamente y exhala lentamente. Repítelo un par de veces más. Visualiza que inspiras luz y exhalas negatividad. Estrés, tensión, angustia. Inhalas luz. Exhalas todo lo que te contamina. Intenta que tu respiración sea tranquila y serena. Nota como todo el cuerpo se va relajando poco a poco. La espalda. Las extremidades. La espalda. Los hombros. La mandíbula inferior. Relaja el abdomen. Deja que sea este el que se mueva con cada respiración. Recuerda, inspira y exhala serenamente Ahora repite conmigo Cada día mi autoestima crece más y más Cada día mi autoestima crece más y más Soy un ser único y poderoso Soy un ser único y poderoso Soy un ser único y poderoso Soy parte de un todo Soy importante Mi vida es importante Mi vida es importante Soy parte de un todo Mi vida es importante Lo que soy capaz de crear en la mente, soy capaz de crearlo en la vida. Lo que soy capaz de crearlo en la vida, soy capaz de crearlo en la vida. Yo puedo. Yo puedo. Me amo y me acepto como soy, con todos mis defectos y todas mis virtudes. Enfrento los desafíos con seguridad y creatividad porque soy seguro y creativo. Y creatividad porque soy seguro y creativo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Tengo dentro de mí la energía y la determinación para hacer lo que me proponga. la energía y la determinación para hacer lo que me proponga. Nada hace a nadie mejor que yo. Nada hace a nadie mejor que yo. Yo puedo. Cada día soy mejor en todos los aspectos. Cada día soy más optimista. Yo puedo. Soy una persona positiva. Soy una persona positiva. Soy un ser único e irreemplazable. Soy un ser único e irreemplazable. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Aumenta mi autoestima. Me siento feliz por cada día aumenta mi autoestima. Yo puedo. Decido ser feliz porque quiero y lo merezco. Decido ser feliz porque quiero y lo merezco. Yo puedo. Decido dejar atrás el pasado. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Decido dejar atrás el pasado. Hoy es un nuevo día. Decido dejar atrás el pasado. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Es un nuevo día. Me amo y me acepto como soy. Con todos mis defectos y todas mis virtudes. Me amo y me acepto como soy. Con todos mis defectos y todas mis virtudes. Cada día mi autoestima crece más y más. Cada día mi autoestima crece más y más. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Conviene que repitas este ejercicio al menos una vez al día. Memoriza alguna frase o crea la tuya propia y repítela siempre que puedas. En la medida en que tu mente se lo crea, comenzará a convertirse en tu realidad. Namasté Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.